Este ciclo que duró ocho domingos, contamos ocho domingos porque en realidad el primer domingo se suspendió pero trabajamos como para que se hiciera, así que bueno, fueron siete jornadas realmente muy satisfactorias con muchísima gente, con muchísimo público, con muchos artistas y bueno, dimos finalizado en tiempo y forma este programa que se llamó o se llama Viva el Verano en la Ciudad y este específicamente el ciclo Música de Estación. Bueno, estamos muy contentos obviamente por todo el apoyo recibido y estamos también muy agradecidos a todas las personas que de una u otra forma estuvieron haciendo el ciclo porque este es un ciclo demasiado largo que comenzó el 5 de enero y terminó el 23 de febrero y que intervienen muchos actores, ¿sí? Desde el Departamento Ejecutivo Municipal, desde el señor Intendente y sus secretarios hasta todas las áreas que se involucran en la municipalidad como por ejemplo el Corralón Municipal, el área de tránsito, Bromatología, la Dirección de Deportes, todo el personal administrativo de la Dirección de Cultura. Y después vamos interactuando con otros actores sociales como por ejemplo son las instituciones que se hacen cargo de la cantina y también con los artesanos y con los artistas que actúan en el escenario. Ustedes, los locutores, que también son los que vamos coordinando noche tras noche en un trabajo en conjunto para que todo comience y termine a horario. Así que es mucha la gente que se mueve alrededor de un ciclo que nos moviliza como sociedad y que nos hace interactuar como personas, como vecinos y donde se potencia en cierta manera el sentido de pertenencia porque es un ciclo que se ha tomado como propio porque la gente comienza a preguntar del ciclo del verano ya en el mes de noviembre, como ya en este momento ahora están preguntando por los talleres culturales, ¿sí? Entonces nosotros estamos muy contentos de haber podido finalizar el ciclo en tiempo y forma con muchísimo público, con un espectáculo también muy lindo del taller municipal de canto que también es importante que los talleres municipales puedan actuar conjuntamente con los artistas, con una puesta en escena de una obertura con gente de los pioneros del folclore que tuve la oportunidad de trabajar junto, lo digo a nivel personal porque nunca había podido trabajar a nivel actoral con gente de los pioneros del folclore. Así que fue el cierre de un ciclo que sí demandó mucho trabajo porque es un ciclo que demanda mucho trabajo, hay que armar realmente un rompecabezas para poder ir encastrando cada una de las piezas cada domingo, pero bueno, por suerte el tiempo acompañó y pudimos disfrutar todos de un verano muy particular en Vicuña Maquena. Siempre decimos cada vez que termina el ciclo la importancia de, que uno resalta y esta mañana también lo decía en la radio, de que es netamente una parte artística y cultural de Vicuña Maquena porque después como decías tenemos los talleres culturales que ya van a comenzar pero además son todos nuestros y son todos chicos de Maquena. Sí, es importante. Vos sabés que uno por ahí tiene reuniones, nosotros pertenecemos a la red de cultura de la provincia de Córdoba y nos reunimos periódicamente con todos los secretarios de cultura o directores o asesores de cultura de la provincia de Córdoba y este ciclo no se hace mucho en otros lugares y no se hace, si bien en algunos lugares se hace, no se hace con la frecuencia que se hace aquí digo, cuando hablo de frecuencia hablo de los años, los nueve años consecutivos que se hicieron y que se haga todos los domingos y que sea genuinamente de Maquena porque todos los artistas son de Maquena y más allá que la municipalidad le pague un cachet a los artistas para que actúen a nosotros nos parece muy importante eso porque también es una forma de reconocer su trabajo. Carlitos, bueno, me decía recién que ya van a comenzar los talleres pero en lo que respecta al ciclo, quienes no reciben un certificado deben venir a buscarlo aquí. Los que no fueron por distintos motivos a retirar el certificado el domingo nosotros los tenemos aquí, así que los pueden venir a retirar y sí, y de los talleres culturales vamos a tener novedades los primeros días de la semana que viene.